DJ Lomeli Si sales a la calle con el Me ve el pelo ¿Y qué tiene? Bueno, ya me estoy metiendo en muchas profundidades Cosas, cosas del corazón ¿Listos? Adelante Te prometí no llorar Dije que te olvidarías Si no te quieres quedar No te tendrás, estoy parecida Cosas del corazón El corazón no hace maldad Y aunque se llego la hora Me duele que te vayas Si el amor empieza El amor se acaba Me duele que no me quieras Si es que se apago la llama Para marchar y te dedicar Lo tanto de dolor Perdono que no me quieras Cosas del corazón DJ Lomeli Te prometí no llorar Dije que te olvidarías Si no te quieres quedar No te tendrás, estoy parecida Son cosas del corazón Son cosas del corazón El corazón no se manda Y aunque se llego la hora Me duele que te vayas El amor empieza El amor se acaba El amor se acaba Me duele que no me quieras Si es que se apago la llama La marcha La marcha Gente me deja Llorando de dolor Perdono que no me quieras Cosas del corazón No te ng' Nunca nos No samos nada Luego ¡Vamos!